Y en el día de hoy, pues un día importante, venimos trabajando con el Ayuntamiento de Estepona, venimos trabajando con el Alcalde, una iniciativa maravillosa que va a terminar trayendo a esta ciudad de Estepona un conservatorio, un conservatorio elemental de música muy necesario, muy demandado y que será el décimo conservatorio de música que tenga la provincia de Málaga. Dentro de este maravilloso edificio del Mirador del Carmen podremos disponer de estas plantas que luego tendremos ocasión de visitar donde se instalará y tendrá y comenzará el próximo curso el conservatorio elemental de música de la ciudad de Estepona.